el movimiento comunal hizo un llamado a la población en general a prevenir enfermedades provocadas por mosquitos sobre todo porque hay mucha agua estancada dijo enrique picado aprovecho este importante medio de comunicación para hacer un llamado nuevamente a la población nicaragüense a las familias en los barrios en las comunidades para atender y prevenir cualquier tipo de enfermedad causada por los zancudos en este caso el dengue la malaria chikungunya zika porque creo que es suficiente con la amenaza que tenemos con el kobe 19 incluso frente a la cual tenemos que cuidarnos siempre el kobe 19 pues no ha pasado ni mucho menos tenemos que protegernos autocuidarnos pero en este caso y a la par del kobe 19 mantener todas las medidas de seguridad para que no nos afecten otras enfermedades epidemia considerando de que en nuestras casas en otros hogares en nuestros barrios tenemos agua acumulada y el agua acumulada el mejor hábitat el mejor medio para que se reproduzcan los zancudos e incluso en algunos casos ahorita en managua en algunos lugares del país vemos las nubes de zancudos por la tarde durante el día ya no digamos pues la afectación que sufrimos por las noches enrique picado brinda algunas recomendaciones para prevenir enfermedades como la malaria dengue o chikungunya pero en este caso es el llamado a que limpiemos los canales los techos los patios todo aquel objeto que consideremos que puede hacer un recipiente que acumule agua eliminarlo quitarlo de nuestros patios y hogares es un llamado para efectos de cuidar nuestra salud prevenir las enfermedades e incluso proteger nuestro bolsillo porque en la medida en que nos enfermemos claro que tenemos un sistema público que atiende pero al final también tenemos gastos de bolsillo porque que por cualquier circunstancia pues incurrimos en él en estos gastos y no podemos incluso seguir engrosando las arcas del mercado de tal manera que este es el llamado que hacemos desde el movimiento comunal nicaragüense a los brigadistas los promotores líderes a los colbol para prevenir cualquier tipo de enfermedad epidemia pero por sobre todo cuidar de nuestra salud de nuestras vidas y por lo tanto siempre estar promoviendo personas hogares familias y comunidades saludables para noticias 12 castalia zapata